¡Muy buenas gente! Bueno, pues hoy vamos a hacer un vídeo diferente, un vídeo que ya tenía ganas de hacer hace muchísimo tiempo y explicaros unas cuantas cosas que yo creo que son muy interesantes, de Intel y AMD, de los i9 i7, de los Razer 7 i9, la diferencia que hay entre unos y otros, para que no nos equivoquemos, para que tengamos claro lo que nos hace falta y así gastarnos el menor dinero posible en los procesadores. Esto viene a raíz de que yo tengo un 6600K, que ya me está diciendo que lo cambie, es la habitación del trabajo donde yo trabajo, y la verdad que como tenía ganas, y yo llevo aconsejando mucho tiempo el procesador, el i7 10700K, porque me parece que hoy en día a precio calidad es lo mejor que hay, es decir, está rondando los 300€, para haceros una idea, rinde lo mismo que el 5800X que yo tengo, y el mío vale 500€, es decir, vale 200€ menos y rinde igual, es decir, y tiene los mismos cores y hilos, exactamente, 816, exactamente igual, que no es que tenga uno más que otro. Entonces, hoy os voy a explicar un montón de cosas que yo creo que es muy interesante de los procesadores, y una de las cosas que yo tenía muchas ganas es esto, vamos a ver, si nos vamos aquí en la ventana del escritorio y le decimos administrador de tarea, nos dice todo lo que está utilizando, ¿vale? Ahora, por ejemplo, la CPU nos está diciendo que está utilizando un 8% aquí, normalmente la gente lo tiene aquí, en uso general, ¿vale? Aquí te dice que está en un 15%, pero te dice del total de los hilos, vamos a ver, si tú te vas aquí, botón derecho, gráficos a procesadores lógicos, estos son los hilos que utiliza, para hacerte una idea que es muy importante, el iRacing utiliza 4 hilos, 4 de estos, tenemos 16, el Assetto Corsa Competiciones utiliza 6, el Assetto Corsa Normal creo que eran 4 o 5 también, por ahí andan todos, no hay ningún simulador que utilice todos los hilos, entonces, ¿qué diferencia hay entre un i7 y un i9? Lo normal son más hilos y más cores. Vale, entonces, ¿cuál es el fallo de la gente? Que muchas veces el procesador dice, es que el procesador me da al 30% y no da más, es que hay algo que está mal, no, porque a lo mejor hay 4 hilos que están al 100% y el total, el total, sí te dice que está al 30%, pero es que ya no da más, verdaderamente en el juego que le pide 4 hilos, está al 100%, no puede más, y no le puedes agregar al juego y decirle, oye, no, utilízame más hilos, no, 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 no va así, los juegos están ya programados para X hilos y es lo que hay, ¿qué es lo que pasa? que más adelante, dentro de X años, pues habrá juegos que utilizarán más hilos, pero ahora mismo, a día de hoy, no hay nada, no hay nada, no hay nada que utilice tantos hilos y tantos cores. ¿Qué es lo que pasa? El i9 y el i7, como en el Razer 7, que yo ahí cometí el fallo, acordarse que me compré el 3.900X cuando tenía 12 cores, 24 hilos, es decir, me sobraba por todos lados, en vez de comprarme el 3.800, ¿vale? El 3.800 o el 3.700, que tenía menos cores y menos hilos, y iba la misma, la misma potencia. La verdadera que nos importa a nosotros es la velocidad de mononúcleo, de cuánto un núcleo, los núcleos a qué velocidad va o qué porcentaje tiene, eso es lo más importante, ¿vale? Y aquí es donde yo quiero ir, vamos a ver, este es el i7 que yo me voy a comprar, ¿vale? Una cosa antes, he mirado en CoolMod, en PC Componente y Amazon, es decir, a mí no me dan nada ninguno de ellos, ni nada, es decir, yo voy a mirar por mis intereses y donde lo he encontrado más barato es en CoolMod, y lo voy a comprar ahí, ¿vale? Tenemos el i7, 10.700K, 5,1, ¿vale? Y nos dice que tiene 8 cores. Si nos vamos al 5.800, veis que vale 479, tiene 8 cores, ¿vale? Ahora en mononúcleo, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, pues aquí tenemos comparativas de gente que lo hace, de todas maneras, yo ya cuando haga las pruebas, porque yo ese procesador, que lo he dicho, el 10.700K, lo voy a poner en el SIM primero, lo quiero probar, porque hay cosas que, el AMD me va bien, pero hay cosas que me mosquean, por ejemplo, la memoria RAM no la puedo poner a 3.600, cuando la placa y todo es compatible, pero le da un error y le da una pájara, y algunas cosas que a mí AMD no me termina de comece, va de puta madre, es impresionante como va, eso no lo digo, pero es que no lo sé explicar, es la intuición, hay cosas que no me cuadran, no sé, oye, ¿será que estoy muy acostumbrado a Intel? Pero bueno, oye, escucha, yo al final voy a coger lo que más me interese, porque voy a tener los dos, es decir, a mí no me van a dar nada por tener Intel o AMD, yo voy a mirar por mí, ¿vale? Y, obviamente, comprar lo que yo se lo he aconsejado a muchos amigos míos y dicen que va de puta madre, y es que vale de 300 euros, ¿eh? Y mira la diferencia, la diferencia, prácticamente... Vale, vamos a ver en otro juego, bueno, 104, 90, 137, ¿veis que es más? Muy similares, muy similares, a ver... Aquí parece que va un poquito... No, igual, ¿no? Es que prácticamente no hay diferencia. Aquí lo que hay que mirar es, lo digo, mononúcleo, mononúcleo, es lo más importante, olvidarse del final de todos los cores, por eso te lo digo, el I9, a mí no me interesa, vale 500 euros, el 10.900, vale 500 euros, ¿eh? Y lo que tiene la diferencia es que tiene número de núcleo, 10 y B, y filamentos de procesador, que son los hilos, 20. Es decir, tiene más. Si yo no utilizo todos los hilos y todos los núcleos, ¿para qué quiero esto? Lo digo yo, que yo lo utilizo para el simulador. La persona que lo utiliza para otras cosas, que lo mira a ver si le interesa, ¿vale? Porque en total, esto es más potente el I9 que el I7. Pero como no hay ningún juego y programas muy pocos que te van a sacar el máximo partido del procesador, lo mismo no merece la pena. Eso es igual que los Razer 7 y los Razer 9. La diferencia son los núcleos. Si tú te vas al Razer 9 5.900, rinde lo mismo que el 5.800, lo único que en vez de tener, tendrá, pues me parece que son 12 cores, 24 hilos. En general, si lo utilizarías al 100% todo, el 5.900 es más rápido. Pero como no hay nada de juegos y simuladores, te puedo asegurar que no hay nada. Ahora, ya aplicaciones, lo que digo, ya tendríais que ver. ¿Vale? Pero la gran mayoría, os lo digo, muchas veces nos equivocamos, creemos que es algo mejor y no. Tenemos que buscar lo que más nos haga falta. Y yo lo digo, el 10.900 yo lo tengo clarísimo. Mira, comparativa. Tenemos el I3, el I5, el I7 y el I9. ¿Vale? Estos son personas que, oye, ponen el procesador con todo lo mismo, con la misma gráfica y todo, y miran a ver la diferencia. Te puedes ver 20.000 vídeos. Mira, aquí, por ejemplo, sí está habiendo una diferencia del 10.900, está sacando más FPS. También es que la CPU tiene 5.300, pero vamos a ver otras cosas. Si lo vemos en otro, ya lo digo yo que no hay tanta diferencia. Bueno, mira, 3, 4 FPS, ¿vale? Vamos a tirar más para adelante. Aquí, igual, 2, 3 FPS. Depende del juego, mira, aquí, 6 FPS. Pero estamos hablando de unas diferencias de precios de 200 euros. ¿Por 6 FPS? Pues ya te digo yo si merece la pena o no. ¿Vale? Entonces, para seguir, yo lo voy a comprar, espero que me llegue la semana que viene, lo voy a montar y voy a hacer mis pruebas. Y ya, ahora es un vídeo con, oye, con las impresiones de diferencia entre los dos procesadores y cuál merece más la pena. Pero yo así, a priori, precio-calidad, hostia, tío, el 10.700K, yo me estoy quedando flipado por el precio que tiene. Yo digo a día de hoy, estamos a 8 de mayo, veremos a ver más adelante, 9, perdón, 9 de mayo. No sé, más adelante, a qué precio estará cada cosa, si habrá bajado AMD, pero a día de hoy, está claro que el 10.700K, y yo lo tengo claro. Es que lo voy a pillar, lo voy a probar con el simulador, a ver cómo me va. Y bueno, yo al final cogeré el que más me interesa. Después el otro, pues irá para la habitación del trabajo, ya está. Tanto el AMD como el Intel, me van a ir, pola, me van a ir sobraísimos. Pues yo ahí cojo diseño y algunas cosas, pero ya está. Creo que no me dejó nada. Acordarse de esta herramienta, que es súper importante hacerme caso, de verdad. Si eso lo podéis, así podéis ver lo que os va consumiendo, ¿vale? Botón derecho, cambiar a procesadores lógicos. Y vais a ver lo que os digo, que cada juego va a utilizar dos o tres o cuatro hilos. Y os va a poner aquí a lo mejor un 20% o un 30% y os creéis que haya algo más en el PC, ¿vale? Y no, 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 no. Olvidarse. Esto es lo importante, que los hilos estén así. Ya más adelante os traeré un programa donde podemos descargar, porque, ¿vale? Aquí nos está utilizando, por ejemplo, a mí me está utilizando estos hilos, ¿vale? Y estos cuatro son del OBS, ¿vale? Porque yo estoy grabando con el OBS. Entonces, hay una pequeña herramienta que no vale para, por ejemplo, el racing, para los juegos, pero sí para el OBS. Y eso, por ejemplo, decirle, bueno, pues yo quiero utilizar dos más. O quiero utilizar estos dos de aquí que no me está haciendo nada. Pues os iré diciendo. Pues nada, esperaré que me salga el procesador y os iré diciendo todo. Y os intentaré explicar de nuevo esto, pero más profundamente. Porque, más te digo, el día que lo vaya a hacer voy a recomendar varios ordenadores, ¿vale? Que siempre me he pedido, mira los ordenadores. Pues a día de hoy, ordenadores. Uno económico, uno medio y uno alto, para que tengáis así vosotros una noción de lo que yo me compraría, ¿eh? Cuidado, yo no soy... Yo siempre lo digo. Sí, es verdad que llevo muchos años con los ordenadores y eso, pero yo no soy ni el mayor experto ni lo quiero hacer. Es decir, yo siempre voy a aconsejar lo que yo me compraría, como lo que yo he hecho. A día de hoy, la gente me dice, Marcelo, ¿qué me aconseja? Y llevo aconsejando el 10.700K un montón, teniendo el 5.800. En cuanto he tenido la oportunidad, bueno, la oportunidad, la mala suerte, que el otro está jodido y hay que gastarse el dinero, yo voy a lo que yo he recomendado, 10.700K. ¿Por qué? Porque es lo que yo compraría. Por eso, yo siempre os voy a recomendar, bajo mi experiencia y eso, lo que yo me compraría, ¿vale? Siempre. Y si yo lo tengo que comprar, voy a comprarme eso. No os voy a recomendar una cosa, que yo me compre otra cosa. Eso tenedlo claro. Yo me he comprado 5.800K porque, oye, estoy contento, va muy bien, pero bueno, oye, yo quiero ir probando otras cosas. A ver si hay eso de la RAM que yo no lo pueda poner a 3.600, me mosquea y algunas cosillas por ahí. Y bueno, probadlo y ya con todo eso os lo explico a todos, ¿vale? Así que nada, gente, oye, espero que os haya gustado este tipo de vídeo. Ha sido totalmente improvisado, es decir, me ha venido eso de comprar, digo, oye, pues mira, voy a poner un vídeo y así le explico un par de cositas a la gente de los i9, de los i7, la diferencia. Mira en YouTube las comparativas. Hay algunas que son falsas o un fake, vamos, pero hay muchas que están muy bien hechas de gente que cambia el procesador y vas a ver la diferencia entre uno y otro y es súper importante. Yo de esas me fío más que los ves, marico, en todo, porque eso va real. Es decir, quitas un procesador, pones otro con la misma placa, gráfica y todo. Así que, gente, no me enrollo más, espero que os haya gustado y nos vemos pronto.